Momento emotivo y muy esperado para los jugadores del equipo cadete del multiesport Fútbol Sala, quienes recibían por fin su trofeo como campeones de liga en categoría infantil de la pasada temporada 2019-2020. Una entrega que se ha retrasado por la pandemia por el COVID-19 y que finalmente se hacía realidad coincidiendo con su partido de liga de esta semana en el pabellón José Moral de nuestra localidad. Los jugadores salían a la cancha por el pasillo que les hicieron sus compañeras del equipo femenino del multiesport, que habían jugado antes, compañeros del equipo juvenil y del senior. Todos ellos recibieron una réplica del trofeo original que fue entregado por el alcalde de los Palacios de Villafranca, Juan Manuel Valle, a su entrenador Enrique Rodríguez. Y es que el regidor municipal, junto al delegado de Deportes Jesús Condant, no quiso perderse este acto tan esperado por los jugadores del conjunto palaciego, que mostraron su alegría por el triunfo cosechado la pasada temporada. Tras el acto emotivo en el que incluso mantearon a su entrenador, los cadetes se prepararon para afrontar su cita ante el futuro carmonense. El encuentro no sirvió para redondear la alegría del conjunto palaciego, ya que perdió 3-4 ante los de Carmona. No obstante, y teniendo en cuenta que el multiesport está en segunda andaluza cadete y son de primer año, el conjunto palaciego ocupa la segunda posición con un partido más que el tercer clasificado. Hasta el momento ha jugado siete partidos, ha ganado cuatro y ha perdido tres.